El Tiempo en Jacks es presentado por el mejor restaurante mexicano de Jacksonville. ¡Sí, señor! Hola, hoy tuvimos un día nublado con lluvias. Para esta noche tendremos cielos despejados con la temperatura mínima cerca de los 72 grados. Mañana nos espera un día caliente con algunas nubes. La temperatura máxima estará en los 90 grados. No olvides llevar tu paraguas para que no te mojes. Soy tu amiga Liliana Sánchez deseándote una buena noche y un mañana mejor. ¡Gracias!